Aquel ruido peculiar parecía salir de un extraño cesto. Me acerqué, lo confieso, con algo de temor. Y entonces vi lo que provocaba todo aquel alboroto. Era un cachorro humano. ¿Cómo había llegado allí y de dónde venía? Tal vez ya nunca lo sabremos. Pero estaba hambriento, asustado, y parecía necesitar protección. Llevarlo hasta el poblado más cercano tomaría muchas lunas de camino, y el pequeño moriría sin duda de no contar pronto con los cuidados de una madre. Entonces tuve una feliz idea. Una pareja de lobos amigos míos había tenido una nueva camada de cachorritos. ¿No les molestaría contar con uno más? Así que tomé el canasto con mi hocico y me dirigía hacia allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!